Entonces nadie se preocupa del tema de incremento del consumo en todo un circuito de tallas y toda la gente que hace los fines de semana la gente de clases medias como nosotros se van los padres, ah no, vamos a relajarnos y alcanzarnos el fin de semana y vamos con nuestros hijos, se van a, como usted dice, a ocupar los padres y los hijos que hacen, como van a los padres, se van a la discotequita que por lo general es morales ¿Qué país te quiere? Pero me van a ayudar a hacer manoburas Pero lógico, desde luego Debe decir la dictadora, pero no Pero también Pero usted ha visto con la ley de seguridad ciudadana como hemos logrado revertir el tema ¿Te ha visto? Y lo conversamos con usted de estrategia y se dio el marco jurídico y se propuso por la militar y se defendió todo el tema Pero claro, porque no es voy a hablar de contabilidad y no estar como Ferrero ese hijo de perra yo no lo desaparecería ahorita Ese es el hombre más ruin peor que la oposición Peor que la oposición porque le prefiero a un su maestra le prefiero a un su dueña pastora Es un definido Es un definido a diez cansejos pero es que es un amalago y mierda Sí, 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 realmente es así es así exactamente Ya, que le pase algo a este hombre Ya, que le pase algo a este hombre Ya, que cosa es eso Es un tipo que la tienda oficializa y luego parece Yo le diría, oiga, porquería cállese ¿No? Defende Entonces, caminaría y lo agarraría en el cuello y le diría de la forma que le diría de hombre y para hombre nació Claro, lógico ¿No? Pero me vas a librar a mí de la tienda jajajaja El fin es de juicio, pues No, no hay problema Este problema es lo que ha entendido cuando llegamos a la Comisión de Cruzación de Constitución Eso es la verdad ¿No? Sí, es dado No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Pero, pero, pero Pero, pero Si ustedes no metan por la dama que paguen Claro, pero Pero con un cachetadón de una dama bien puesto Bueno, a ver que le tiene mayor respeto La dama le dice un cachetadón y se acabó y tiene, le dice eso A todos, le han hecho Le han hecho también Sí, le han hecho también Milores de la política Así es Ostras, metidas ahí en el Congreso El del cáteres Menazquez Ese esposo y el canteco Y hasta las posillas Y ya de la pared Y el propio Olivera Y el Antifix ¿Qué cosas ellas? O el polo Gamar Rovilae Todo lo del síndrome de derrotado Sí, el odiado, el derrotado, el detrado Pero además tiene un odio... Oye, ¿tonta? Lo que decías La persona que impugne odio Esto es que esto Jamás puede ser el pared Pero ¿Por qué ese odio? Y ese turbito de... Yo no le dije a usted Salgo usted a la prensa ¡Vaya usted a las actividades! Sí, 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 sí De caros de la prensa Sí, sí, sí Bueno, y estamos saliendo a las actividades ¡Haga más, hombre! Bueno, los cristianos del año no salí ¡Claro! Acabo de hoy no fue el cubo de nadie Acabo de vener en la policía de Víctor Náñez No, yo desde que era juventud Cuando ya le di la cara Desde que no era mal hombre Porque tampoco no soy voluntad Para reconocerlo Por algo han estado 15 años De viviente delincuente Dos hijos No, ya conoce quién es quien Ya, hablando con la gente, ¿no? Ahí le callamos Es que... No, 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 no No me conoce como la vida No, no Yo creo que me conoce de que era caete Tiene esta suerte Que yo tenía... Dios me quiere mucho De acuerdo Lo que yo tenía... Que yo tenía, lo que yo tenía... No, 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 no... Lo que yo tenía, lo que yo tenía... ¿ plenty de gente? Opa